Bienvenidos a la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, como ustedes ven aquí al frente mío, está el edificio donde cada año nuevo, esa bola que ven ahí, es el que cae, que marca el reloj para el año nuevo. Aquí es el centro de Nueva York, está bonito, muy bonito, hoy es un día soleado, como ustedes ven, mucha gente de todo el mundo, de todos los países vienen aquí a disfrutar y a conocer. Si vienen a visitar a Nueva York, este lugar es recomendable. Y para llegar aquí no necesitas pagar mucho dinero, puedes venir en tren, puedes venir en bicicletas, puedes venir en taxi, puedes venir hasta caminando, cruzando el puente. Si estás en Brooklyn, puedes cruzar por Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, o el, hay otro puente que está por Williamsburg Bridge, y este, es muy bonito este lugar. Aquí a mis espaldas, wow, que belleza. Aquí todos los paredes tienen, o así las pantallas, están muy bonito, mira, todo, todo tipo de colores. Así que disfruten su vida, disfruten en el momento, siempre hay que disfrutar, y si es con la familia, mucho mejor. Saludos y cuídense.